Y ahí la tenemos a Rocío Salguero, la joven amazona tucumana que se consagró en el torneo 137 aniversario del Jockey Club de Córdoba, un certamen nacional de saltos hípicos, donde tuvo un gran fin de semana consiguiendo el podio en la clasificación general, luego de tres intensos días donde el viernes finalizó primera, el sábado en la segunda colocación y el domingo en la segunda colocación nuevamente para acumular puntos valiosos que le dieron la clasificación en la puntuación general en el primer lugar y quedarse con este certamen importantísimo de saltos hípicos a nivel nacional. Estamos compartiendo las imágenes de una de sus rutinas a la monta de Canary, Rocío Salguero de 22 años, tiene por delante un gran futuro, entrena en el club La Totorilla en Macomita, donde también participaron sus hermanas, en este caso Sol Salguero, 14 años para la niña, donde finalizó realmente con una muy buena puntuación. Felicitaciones para Rocío, para Sol y seguramente para Anita también, Anita Salguero que estará presente en Tapia este fin de semana.